¿Qué es el Instituto Nacional de Información de Desarrollo? ¿Qué es el Instituto Nacional de Desarrollo? ¿Qué es el Instituto Nacional de Desarrollo? En todos los países que ha sido muy eficiente en bajar, en reducir el número de miembros de la familia. De tal manera que en algunos países del primer mundo, la preocupación no es si se baja el número de miembros de la familia, sino si se sube el número de miembros de la familia. Y hay políticas no para reducir el número de miembros de la familia, sino al revés. Se dan incentivos a las madres y a los padres de familia para buscar cómo las familias tienen más hijos que los que están teniendo. Además, el estudio revela que el 70% de los nicaragüenses ya no son pobres, lo cual ha generado duda en algunos sectores del país. Con esta información, regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias.